El gobierno de San Marcos puso en marcha los trabajos en su primera etapa a la pavimentación de la calle Galeana, ubicada en la colonia Progreso, que beneficiará a cientos de personas, entre vecinos y alumnos de la preparatoria número 21. La obra también contempla la rehabilitación de las líneas de agua potable y drenaje. Y el ayuntamiento en estos momentos ya está iniciando los trabajos, porque esta calle de alguna manera es muy importante, de hecho es la que nos conduce hacia la escuela preparatoria de aquí, de la cabecera municipal, a la preparatoria número 21, donde circulan muchísimos jóvenes e iniciamos por esta parte que es la más afectada. De igual manera, iniciaron los trabajos de pavimentación con concreto hidráulico en la avenida Niño Artillero de la colonia Emiliano Zapata, con una inversión por casi dos millones de pesos. El Liceo Espíritu, vecino de esta zona, reconoció el esfuerzo del actual gobierno municipal. Ah, los trabajos están muy bien, mire, ahorita estábamos comentando que el señor presidente nos está echando esta calle, porque pues ya la necesitábamos, estaba muy feo, bajaba mucha tierra del cerro y gracias, ahora sí que nos están ayudando con esto bastante. El primer edil sanmarqueño, Juan Carlos Molina Villanueva, destacó que una de las tareas de su administración es el acercamiento con la gente, pero sobre todo la atención de las semanas más sentidas, y una de ellas es la mejora de calles. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero.